Una historia muy linda que tiene que ver con una bailarina que terminó siendo una especie de embajadora eco-friendly, es argentina, Antonella, tiene 30 años y se dedicó desde muy joven a bailar hip-hop, pero se dio cuenta, viviendo en la provincia de Buenos Aires, que cuando llovía, vieron que en Buenos Aires llovía mucho, la gente compraba esos paraguas, vieron en la peatonal, que lo pasa también acá en Corea, después los tiraba, mucho paraguas tirado. ¿Qué dijo? Voy a hacer algo con esos paraguas, ¿qué pudo inventar? Y empezó a fabricar unas camperas con la tela de los paraguas y a reutilizar cada una de las partes de este producto. No saben la cantidad de cosas que se puede hacer con un paraguas. Hoy es una embajadora eco-friendly argentina, la invitan de Australia, de España, participa de toda la Fashion Week. ¿Quieren conocerla? Dale, dale, vamos. Todo inició como una búsqueda personal, de una transición a lo ecológico. Empecé literalmente a cambiar hábitos en mi cotidianeidad. Me enteré que los paraguas no se reciclan en ninguna parte del mundo, que además Argentina no tiene una industria de paraguas, sino que son todos importados. Ahora son de muy mala calidad, te duran una lluvia, un viento y terminan todos abandonados en las calles y eso hace que terminen en la basura. Entonces, bueno, dije, a ver qué puedo hacer y pensé en un buzo, hablar con una amiga que sí se dedica al diseño de indumentaria y ahí arranqué. Realizamos al mercado en agosto de 2021 como marca de triple impacto. Me llamaron de una Fashion Week sostenible de Madrid, que a esa sí fui. Es como que se va corriendo de boca en boca y me convocan de distintos lugares. Y este verano participé, gané una beca para la Mola Fashion Week, una semana de la moda sostenible y latinoamericana en Punta del Este Uruguay y que es finalista para premios verdes, que son como los Oscars, llamémosle, de la sostenibilidad de distintos rubros. ¿De dónde sacás los paraguas, que son tu materia prima para el producto? Nuestro proveedor oficial de paraguas es Italian Bugs. A ellos, cuando reciben lotes fallados, los separan y luego me los donan. Entonces recupero paraguas pre-consumo, que son estos que vienen fallados de fábrica, y post-consumo, que es lo que dona la gente o encuentro tirado en la calle. Lo que hace es reutilizar. Queda esto, que es el esqueleto, la estructura del paraguas. La mayoría son de plástico, o sea que son altamente reciclables, y algunos pocos de madera, que se pueden compostar. Lo que tiene mayor peso es la estructura, que es de metal, que también es altamente reciclable, pero dimos con Fundación Niwok, que trabaja con mujeres de la comunidad Wichi en Formosa. Y bueno, lo que hacen con esto es transformar el metal en agujas de tejer. Entonces todo el material se reinserta en otras cadenas de producción. Es muy interesante, ¿no? La verdad que sí. Aparte está una mirada sobre estas empresas de triple impacto, que además de lo económico, ven lo que surge en la comunidad, en el medio ambiente, en lo social. Y bueno, hay una parte del mundo que funciona mejor que la Argentina, que mira con atención a estos emprendimientos. Bueno chicos, volvemos a jugar.